Yo le cego con ejército, artillería que desea lo fría, más energía que una batería Y pa'l que no sabía, se pone bueno del comienzo, mujeriego, igualito que mi tío Lencho, igualito que mi jefe wey me vale Chale, yo no canto con puñales, un saludo a los que cruzan por Nogales, tirando chingadaso como Eric Morales Primer round, yo te pego pa' que caigas al tercer round, de Califas hasta Chico Town No necesito una disquera, menos una tangulera, mejor me cruzo la frontera Me voy pa' Monterrey, wey yo para México, primer éxito, regreso con ejército Rolas, pa' los cholos y las cholas, duende tira balas y pistola Cáile, zapateamos como baile, tengo miedo a Naide, los chocamos como trailer 3, 2, 1, busco al demonio, 51, 5, 0, manicomio Hasta Fort Worth, Dallas, San Antonio, más te vale que cheques el portfolio Vienes sólido, yo soy el anónimo, me quedo todo loco hasta el día del velorio En español, como en inglés, un estilo que pegó Yo te llego sin pretexto, el juego se cambió Pero loco estoy puesto, ¿quién dice que cayó? Hoy ahorita les contesto, estilo de travieso Aquí se pone todo más intenso En inglés, en español I come at you with an army, artillery, making sure you're feeling me Like a fucking battery, packed with energy If you ain't hearing me, yes it must be crazy then Like my uncle, rest in peace, I'm a ladies man And I feel just like my pops, they can fuck off And I don't kick it with you faggots that are just soft Big shots to the ones that crossed illegally Like Morales, I'ma beat your ass legally First round, I'ma knock you to the motherfucking third round From Los Angeles to Trickle Town And I don't need no record company I'm across the border, and you can see the people when they come to me I'm for the Mexicans in DP, Mexico I come back with a platoon and some weapons though And some stress phones, smuggled with my gangsters I pop shots with no bullets in the chambers Come through, I'ma check it like a one-two They get hit like big rigs when I come through Three, two, one, the devil, I'ma find them Fifty-one-fifty, the asylum It's like Fort Worth, Dallas, San Antonio You better goddamn check the portfolio Call it anonymous, way to stay solid And in my coffin, I'ma smell like straight chronic Posters, Québecенной, California Which I'll talk about At that bottom, yeah Even though they're contributing That's the name of the Makers Which we can hear from us That's the name of the Makers Let's say